Buenos días, a continuación les presentamos un amplio resumen de los hechos más relevantes que se han registrado la noche de ayer y la madrugada de hoy en la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula. Un accidente vial se registró anoche en la 9 calle 12 avenida del barrio Los Andes, donde el conductor de un vehículo o camioneta perdió el control del volante, impactando contra el muro primetral, introduciéndose a una vivienda. Según autoridades de la policía, el estado máximo de alcohol consumido por el joven conductor provocó el fuerte encontronazo, resultando ileso con otra persona que lo acompañaba. Un vehículo o camioneta Ford Skate color gris quedó con las llantas hacia arriba en pleno bulevar del sur a la altura de la entrada principal de la colonia Funimac, esto en el sector de Chamelecón. Según el joven conductor, él se trasladaba para el centro de la ciudad cuando supuestamente un arrastra lo sacó de la plena vía pública dando varias vueltas, impactando de manera frontal contra la base de concreto de un rótulo de una gasolinera. Esta versión será investigada por agentes de dirección de habilidad y transporte. Mientras tanto, el joven resultó con golpes leves en el cuerpo. Anoche un joven que se conducía a bordo de una motocicleta fue atropellado por el conductor de un vehículo o camioneta color blanca. Era en la 9 calle 5 avenida del barrio Río de Piedras, quien salió ileso, pero la motocicleta quedó casi completamente destruida, producto del fuerte impacto. Aquí finalizamos el resumen de noticias a bordo de la móvil de emergencia en la ciudad de San Pedro Sula, con las imágenes y edición de Carlos el Dinámico Pérez, del propio lugar de los hechos para HCH Televisión Digital, les informó Orlin Castro. ¡Gracias!